Empezando por la mañana, a punto de amanecer Ya nadie se viera imaginado, no quería suceder Huelga del matrimonio, ya no va a pasar lo más Más que pichamos lejos, le paraba la vida Hace este amanecer día, necesitamos el santo Daba la policía y empezó la retención ¿De dónde son? Me costaba la escada ¿De dónde son? Nos costaba la escada ¿De dónde son? ¡Eso se trabaja en el carácter! 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 ¡Eso se trabaja en el carácter!